Amigos, ya ha llegado el SWAT Amigos, igual el SWAT Amigos, no mames, ven como 20 vatos en ese carro Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo y diferente video Amigos, son las 9.23 de la noche Aquí está Sammy conmigo Solitos, solitos, ¿cómo andan? Vamos a ir al strip para ver cómo está esto de las protestas Ahorita que vengamos a la casa vamos a hablar sobre mi opinión O sea, ¿qué pienso yo sobre esto? También agarré la opinión de Sammy Y pues, a ver qué pasa Vamos a ver cómo está ahorita la situación en Las Vegas La Guardia Nacional, creo que sí, la Guardia Nacional Ya en el strip, los que me siguen en Instagram A mirar una historias que grabé la Guardia Nacional Andan en los outlets Andaban en el strip Entonces, vamos a ver cómo está ahorita la situación Vamos a ir con mucho cuidado Yo nomás voy a ir a grabar a ver No voy a hacer nada Entonces, ahorita que llegamos a la casa Vamos a hablar sobre esto Y pues, que es lo que yo pienso Y más o menos de lo que está pasando en todos los Estados Unidos Ahorita los miramos, sabrá Dios en qué clip Bueno amigos, en camino al strip Este es el Boulevard Mall Este, hay un policía allá Bueno, hay varios policías Al parecer están protegiendo obviamente la entrada Por si la gente quiere vandalizar el mall Pues solamente la policía los va a detener a tiempo Entonces, ahorita que llegamos al strip Vamos a mirar bien cómo está el ambiente Pero ya pueden mirar las patrullas Con las luces encendidas Pero bueno Amigos, no sé qué está pasando allá Van como 30 policías en moto Bro, creo que todos están en el Para allá, pero las vegas están Tal vez van a estar allá por el sign de las vegas Amigos, ahí están todas las policías en moto Son como, exageré Son unas 10 motos Bro, chécate todas esas motos Oh my god A la vez, así como mortal Oh my god Amigos, ahí viene un grupo de motos Yo se iba haciendo un wheelie, bro ¿Eh? Iba en un wheelie Sí, yo también, bro No sé si es el policía atrás o no Pero te pareció un SUV Amigos, llegamos al área del UNLV aquí en las vegas Y hay muchas policías Creo que aquí están protestando Pero obviamente no podemos ingresar Adentro Hay un montón de polis aquí, amigos Miren toda esa fila de policías Ahí está Highway Patrol Todos como si nada Aquí está Luis Aquí andamos Sacaron a todos, bro Oh, bro Oh, aquí está todo Oh Amigos, llegamos Aquí está toda la gente Oh my god Aquí está toda, toda la gente Allá las pueden mirar Están los policías con los escudos Amigos Amigos, acá están todos Los policías ya están dispersando a la gente Miren nada más Es difícil manejar y bloquear Acá está toda la gente Miren Oh my god Oh my god Amigos, esto es una locura Esto es una locura Oh my god Hay mucha policía Hay mucha policía Oh my god Oh my god, bro Amigos, dimos vuelta en uno nuevamente Sí, bros Debe estar esperando Oh my god Son de policías Oh, se entronando cohetes Se entronando cohetes No sé Aquí viene toda la gente Protestando Aquí está toda la gente Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¡Bon Air! ¡John이� grants, police! ¡John blood! ¡John blood! ¡John哇! ¡Oh, aquí van los encubiertos! Los encubiertos, amigos. Bueno, amigos, ya nos bajamos. Me puse máscara porque aquí hay demasiada, demasiada gente. Entonces, aquí se me arriesgo. Miren toda la gente aquí. ¡Oh, my God! Toda la gente. ¡Escúchenlos, amigos! ¡Escúchenlos! 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 Se están moviendo, amigos. Así como ellos se mueven, la policía se está moviendo con ellos. ¡Escúchenlos! 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 Son como unas 300, 400 personas, amigos. Demasiada, demasiada gente. ¡Wow! Amigos, demasiada, demasiada gente. ¿Hay que cruzar o no? Ah, nada más se quiere hacer, no joder. Amigos, es demasiada gente. No vamos a ir allá porque dejé mi auto estacionado. Pero solo échenme un vistazo. Ahorita todo está calmado Solo con que una persona Empiece a aventar algo Se desata el caos Pero policías Están moviendo con los Protestantes Es un poco difícil Hablando con esto amigos Wow Mucho cuidado porque Si nos acercamos mucho Si alguien tiene una pista o algo Nos puede ir muy mal Tengo que salir para correr Yo digo que hay que quedarnos acá atrás En caso de que algo pase Toda la gente se está moviendo para acá amigos Sabrá ellos a donde van Amigos ya nos cambiamos de ubicación La gente viene caminando hacia nosotros Nos adelantamos Aquí nos estacionamos La policía se está moviendo Junto al mismo O sea Así como estamos moviendo a la gente Entonces Allá viene la gente Miren Van a pasar por aquí Amigos La gente se detuvo en esa esquina Ahí están en la esquina Gritando Aquí están todas las polis Amigos Creo que aquí se va a armar el caos Toda la gente está aquí en la gasodinería Y allá está la Walgreens A veces la gente no empieza a vandalizar las tiendas Oh my god What? Amigos Ya se desotó el caos Ya va la policía corriendo Ya se está desatando el caos Se están peleando Ya Un encubierto Amigos Ya se desotó el caos Los policías estaban corriendo Solo era cuestión de tiempo Además no puede doblar Amigos Ya bloquearon la calle Ya bloquearon la calle Oh ya no podemos pasar ¿Para la izquierda? Sí, sí Dale, dale No, están rojo Amigos Miren esos encubiertos En ese mille Vean Algo está pasando Amigos Miren los policías Están preparando Sí Amigos Es un encubierto Dice Allá viene más patrullas Refuerzos Refuerzos Amigos ¿Qué está pasando? Detrás Es otra patrulla Creo Sí Oh ya nos bloquearon Amigos Viene todo el squad Oh my god Literalmente Hay como mil patrullas Miren los encubiertos Miren los encubiertos Los encubiertos Qué emoción Parece que nunca había visto policías En mi vida Oh my god Oh amigos Ya ha llegado El squad Oh Oh shit Amigos Llegó el squad Oh my god Bro Dios No mames Vean como 20 vatos En ese carro Amigos Desculpe mis palabras Nunca había visto Algo así Aquí es en Estados Unidos Es muy difícil De ver esto Muy muy difícil Amigos Ya llegó el squad Oh my god Ese que está aquí amigos Ese es un encubierto Está retirado Desde acá atrás Para ver lo que va a pasar Amigos Esto se está poniendo intenso Cada vez más Aquí está toda la gente Miren los policías Están con los Con los Con los ¿Cómo dicen los shoots? Los escudos Los escudos Amigos Ya viene el helicóptero Allá viene el helicóptero Nos van a echar la luz Ahorita Aquí hay un poli ¡Hazte el squad! ¡Hazte el squad! Este es highway patrol Acaban de arrestar alguien Allí está, miren, el de camisa blanca Acaban de arrestar Amigos, ahí viene el SWAT, miren El SWAT Van bien armados Estos vatos, ellos no juegan Oh my god Oh my god Bueno amigos, ahí vamos a trabicación El helicóptero nos está echando la luz Amigos, aquí viene el SWAT nuevamente Están siguiendo desde muy cerca Los polis han de sentir como 10 nubes al lado del SWAT Sí, bro Oh, les echó la luz Oh yeah Ok, aquí está el SWAT Vamos a llegar Estamos bloqueando esto Ahí estamos en la SWAT Allá en la Tropicana Nos estamos viendo aquí de lejos Están apuntando la luz Para que Damn Bro, qué cosa se ha de sentir Allá atrás Bro, mira Anda, la ven Por si hay arrestados Lo hacemos ahí Luego, luego Amigos, estos son venes Si arrestan las personas En esa mente Echan Entonces Están preparados Wow Bro, qué está pasando Amigos, estamos atrás del SWAT Ellos van con las luzes apagadas La gente viene caminando Hacia nosotros Acá vienen todas las patrullas Yeah Oh my god Creo que no debería estar estacionado aquí, bro Me van a encerrar Bueno, amigos Ya llegamos Aquí está toda la gente reunida Con toda la poli Amigos, toda la gente está allí Y tengo miedo Que quedan cerca aquí Con las tiendas Bueno, amigos Aparece la protesta Ya llegó a su fin No La gente estuvo bien calmada Ahorita que llega a la casa Voy a hablar más Sobre lo que pasó Y de lo que yo pienso Así que ahorita los miramos En la casa Estoy de regreso a la casa Aquí vivo súper moreno Más de lo que estoy Pero no importa Ya está aquí Sammy conmigo Hey, what's up, bro Perdón Ya que estamos aquí en la casa Después de una larga protesta No es lleno de lejos Pero estamos sanos y salvos No pasa nada Amigos Les voy a dar mi opinión sobre esto Yo estoy en contra del racismo Obviamente Yo gracias a Dios Nunca he sufrido de racismo Estoy a favor de las protestas Pero no estoy a favor del vandalismo De quemar negocios De personas que no tienen la culpa Quemar patrullas No todos los policías son malos Yo entiendo el coraje de la gente Pero también entiendo La parte O sea Por parte de la policía Que O sea Es un problema amigos Yo Yo lo único que quiero Que todo O sea Puede haber protestas Sin que haga destrucción Como la que pasó ahorita en Las Vegas Am Al parecer No hubo mayores En otros En otros estados Como en Minneapolis Donde es el epicentro Sobre esto Donde todo empezó Ahí se está muy muy feo En partes de California San José Sacramento Los Ángeles La gente está quemando negocios Quebrando ventanas Grafiteando las ciudades Quemando patrullas Am Ayer Aquí en Las Vegas Si pasó que Una persona Le disparó un policía en la cabeza Al parecer El policía todavía sigue vivo Está luchando por su vida Y pues o sea Hoy la protesta Fue algo leve Pero la primera noche Que hubo una La segunda noche Que hubo protesta Yo no salí a grabar Por miedo Porque dije No quiero que algo me pase O me rompan una ventana Porque en otros países La gente que iba manejando Los que estaban protestando Les rompían las ventanas Sin ningún motivo Entonces tenía miedo Pero hoy dije Vamos A ver que pasa Y pues este Todo Algo calmado Yo estaba emocionado Porque nunca había visto Tantos policías Como les digo Aquí en Estados Unidos No es normal eso O sea De que Hagan Su hádito No es normal Entonces Este Es algo emocionante Pero todo se leo bien Amigos Este Como les digo Estoy en contra del racismo Estoy a favor de las protestas Pero No al vandalismo Y mucha gente Y mucha gente inocente No tiene la culpa De que sus negocios Los vandalicen Creo que es la palabra Pero en fin Amigos Este Esta es mi opinión Déjenme saber Acá abajo En los comentarios Que opinan Ahora si me protegí Porque era demasiada gente Cuando voy al mall Pues o sea No hay mucha gente Pero Aquí toda la gente Esta en bola Entonces si Este Usted Me protegí Pero este Todo esta bien amigos Gracias Y si llegaste Hasta el final De este video Como les digo Déjenme saber tus opiniones Acá en los comentarios Como están mirando Este vlog Si van a mi Instagram Todavía pueden mirar Otras historias Que grabé Sobre la protesta Porque Las historias se quedan Por 24 horas Ahorita son las 12 De la madrugada Y este video Lo voy a subir A las 9 de la mañana O en cuestión de 9 horas Este video lo voy a subir Así que todas mis historias Van a estar en mi Instagram Así que si no me sigues Me puedes ir a seguir En murio oficial Con doble F Y este Para que no te pierdas De otras cosas Que subo Y puedes ser de los primeros En enterarte De lo que estoy haciendo En el momento Así que Les paso el recado Y este Si mañana Hay otra protesta También voy a salir a grabar Y pues A ver que pasa amigos Porque uno nunca sabe Lo que puede pasar Un día está bien El otro día está mal La gente se vuelve loca A veces Pero en fin No les quito más su tiempo Gracias Nos miramos En el siguiente video Mañana Que se viene El video En la Nike Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!